Muy buenas smaseros y smaseras, aquí los smases comentando, y hoy les traigo un gameplay que va a estar muy bonito. Muy buenas subscriptores, AkosMidRazors viene para partirle el recto a MegaHair, pim pum pam, toda la cara lleno de trampolinazos jotas cuasjas. Bueno seguro se preguntará por qué dos vídeos de Super Smash seguidos, o por qué no lo hago con mi cara o con mi voz de nuevo, bueno es porque tenía paja de traer la cámara, además que con mi cara los gameplays son más largos, y el punto es que quiero entretener, y me parecen más graciosos los gameplays packages jjusjosjas. Ven acá guaching de mierda que te quiero partir el no mierda, me diste sas en todo el veto araa. Sash sas, toda la cara, bueno en realidad voy perdiendo pero no mierda me has partido el recto. Has has, te estoy partiendo el ano, no puedes, no mierda, me diste otro trampolinazo en la cara, bueno no hay problema, de todas formas agarraré la smash pingas, digo smash ball, y te partiré toda la careta jotas, has has. Olvídalo, no tendrás la smash ball esta vez, yo la conseguiré, siempre y cuando no me confunda con mis controles como siempre xd. No mierda, me has golpeado de nuevo, bueno no importa porque ya tengo la smash ball, transformación de los cojones, no mierda, te has transformado en super erizosa y yayin, no mierda, abria. Jotas has has, eso te pasa por don gilipollas, nadie se mete con mierda y swing, no mierda deja de hacerme decir pelotudeces en el guion, quien mierda esta escribiendo el guion, lo voy a demandar por pendejencia, abria. Y me esta haciendo decir mas polugueses, sabes que a tomar por culo, te voy a partir la verga que no tenes xd. Como lo vas a hacer si se te acabo la transformación del chorizo choriceante xd, no mierda deja de hacerme ese truco giratorio de los huevos que te faltan. Jujujuj, otra vez te salio un pokemon mierda xd. Nie de todas formas te voy a ganar, pues como siempre te voy a ganar. Wow eso rimo xd. No seas gilipollas, decir dos veces una palabra no cuenta como no mierda, me he muerto como tremendo don gilipollas a a a a a a agria. Bueno en que estaba, así que decir dos veces una palabra no cuenta como rima. Me vale madres, te voy a partir la careta, dale guachín, venite para acá que te voy a derrotar mierdiasui. Y tu mierdiger, vas a sufrir las consecuencias de ser pendejo jotajúas has. Toma spin dash por todo el geto y toma otro mas pa tu casa xd. No se vale, tu haces trampa, bueno igual me voy a burlar de ti a a a a a a. Ajajaja, un mayín mierda digo un mayicarta aparecido, bueno no me molesta mucho, usaré mi poder choriceante para derrotarte. Bueno como sea, toma spin dash y zasos por toda la cara xd. Mierda de nuevo encima que te erré, tengo que huir a a a a a. No huyas, toma esas patadas en toda la careta jotas jajas. Bueno yo me quedo acá, golpecitos por aquí, golpecitos por acá, hagamos este giro para mierdiger golpear dos puntos B. A a a a a a a, mierda, me distraje y no me diste tiempo para reaccionar, a a a a a. Por poco casi te mando a volar al carajo xd. Me vale madres, ahora te voy a lanzar trampolines, pim pum pam, trampolinazos que no te dan, me cago en mi puntería de mierda. Deberías practicar tu puntería xd, ninguno de tus trampolines me dio jotas jajas. Ya vas a ver, voy a ir a por ti y te vas a cagar en todo. Toma esas patadas de los huevos en todo el recto xd. Vas a ver healing pollento, toma espind Buch, mierda, se supone que el que tenía que salir lastimado ahí era vos, no yo. Toma, te dije que te vas a enterar, tomas esas hasta que jir te horreo en todo el geto xd. Y vos toma este trampolinazo de los huevos, que aunque no te dio valió la pena tirlo no se porque pero bueno digo bueno digo carajo digo ahhhh. Me encanta saltar y saltar y saltar hasta a me ya a partirle la ma ok no xd. Toma sasasas espindachazos en toda la cara XD Y yo voy a lanzar este trampolín que no te va a dar pero igual XD Toma sasasas patadas en todas partes ajajaja Ah, 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 mierda, esta vez si me mandaste al carajo XD, encontré un pollito, lo voy a llamar chica XD Toma sasasas toda la cara uch me diste con el trampolín, ah, ah Bueno voy a hacer un trampolín aslo Madria, mierda, me has matado, no, de todas formas me vengaré Toma sasasas espindachazos en el culo Tu toma este trampolín aso Y tu otro espindachazo XD, cojones Toma sasas espindazo casualmente calculado XD Me cago en todo, déjame en paz Ya vas a ver, esta vez voy a ganar esta batallita mierdente XD Pokimierda digo Pokibola BXD Ya era de esperar que te tocara una mierda de nuevo XD Pokibola BXD Me tocó un puto Charizard XIIIII Excitación extrema OK no XD De todas formas tu Xrizar de su mierda, le está haciendo brazas a la pared Y a tomar por culo, me hice gigantescos, sí De todas formas te voy a derrotar Puedes crecer todo lo que quieras De todas formas te voy a partir el culo XD No es justo, yo soy más grande, se supone que yo debería estar cagándote a piña Bueno de todas formas me transformé en enano de nuevo XD Bueno gente, después de un largo rato, todavía no pasó nada interesante No mierda una Smash Ball, lo debo conseguir No te preocupes, yo conseguiré la Smash Ball como siempre Y esta vez si te partiré el culo de una vez por todas XD No espera, por favor, la Smash Ball debe ser mía Transformación de los cojones Toma, te he partido al culo, ahora solo que lo debo partir una vez más XD Bueno ya en serio, super ataque final de los cojones Estamos volando otra vez Después de millones de partidas por fin, he ganado Seguíme Seguíme ¡Gracias!